Hola de nuevo al taller de cortinas Murcia. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de tubos, más utilizados para los estores enrollables. Comenzaremos con el tubo que se utiliza generalmente en cortinas Murcia. Esa es la ranura por la que entra el gusanillo que sujeta el tejido. Como podéis ver, esas muescas en su interior son refuerzos para soportar mayores pesos. Este tubo es de 43mm, lo hay también en 50mm, en 80mm, en 50mm, dependiendo de lo que queramos sujetar. Este tubo es de 28mm, como veis no lleva muescas en su interior, solo lleva la ranura para sujetar el tejido. Este otro es más fino, no lleva ni la ranura para sujetar el tejido, y ya pegado el tejido directamente al tubo. Estos son los más utilizados. Luego pasamos al contrapeso. El contrapeso que se utiliza en cortinas Murcia, como veis, es de hierro. Se trata de que pese lo suficiente para aguantar bien el tejido. Cuanto más peso, más recto se quedará nuestro enrollable y mejor recogerá. Hay otros fabricantes que utilizan, como veis, como esta varilla, este tubo, esta pletina, esta pletina, esta pletina, que pesa muy poco. Entonces no estiran lo suficiente. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!